Por fin se acabó el verano, y eso solo puede significar dos cosas, que ya no estás de vacaciones, que eso mal, y que no has jugado ni 10 minutos a todos esos juegos pendientes que se supone que ibas a pasarte en agosto, que eso pues mal también. Pero no es culpa tuya, y es que vamos a ver, ¿qué es esto de sacar juegos en veranito? ¿No habíamos creado que las vacaciones estaban para, yo que sé, para volver a pasarse el Alundra, o para ponerte por fin con los Yakuza, o movidas así de chill? O sea, ¿en qué cabeza cabe que en el último mes y medio hayan salido el Outlaws, el Visos of Mana, el Astrobot, el Zelda, el Dead Rising, el Kong... Bueno, que eso, que un estrés que flipas, que se suma al del resto del año, que vale, que ok, igual no ha sido esto 2023, pero los juegazos no han parado de salir tampoco, lo que nos obliga a empezar a ponernos con la misión más sagrada de un gamer, empezar a preparar la lista de los gotis, porque luego te pilla el toro y llegan los Game Awards, y no has jugado a una mierda y así no puedes ir por la vida, por eso, y para que no te salga por un pico poder opinar que la gala a una mierda y que el reflito de Gia se lo tenían que haber dado a otro, llega una nueva entrega chorprecha de Ahorra como un loco, la sección en la que puedes pillarte el Shifu por 5 pavos, que en la lista no sale porque es de 2021, pero yo os lo dejo aquí y si cuela cuela. Utilizad con sabiduría los links de descuento que os dejamos en la descripción, y recordad la única regla de oro, no calentarse. Y por calentarse, me refiero a pillarte los todos de una, que tienes una hipoteca y dos hijos, José Manuel. Por eso es importante priorizar un poquito y hacer inversiones inteligentes, por ejemplo, yo que sé, buscando juegos que duren 40, 50, 60 horas, y que a ti van a durarte el triple porque eres un manco que flipas, y esta vez igual se les ha ido un poquito la olla, ¿no? No es nuestro caso, porque ya sabéis que los periodistas de videojuegos pertenecemos a una élite de superhumanos bendecidos con skills supernaturales, pero los civiles que se han enfrentado a Shadow of the Earthry, la expansión con la que Elden Ring alcanzaba por fin su forma final, porque se conoce que 150 horas eran pocas, dicen que es uno de esos desafíos que te hacen crecer el pelo en el pecho. Jefes despiadados, mazmorras complicadísimas, nuevas armas, nuevas localizaciones, Kung Fu, que eso tampoco lo acabaron de explicar muy bien, eso y que solo por el lore ya merecía la pena pagar los 31,47 pavitos en los que se queda tras el descuento. Pero como hacer spoilers sobre una cosa que le pasa a Miquel a que esto fuerte, está muy feo, quedaos con esto. Hay un jefe que parece un león, pero que realmente son dos señores bajitos en una gabardina. Yo no sé qué más queréis. Bueno, vale, hay una cosa más que podríais querer. Poder subiros encima y coserles apuñaladas, que es lo bonito. Por eso, si os gustó Elden Ring, pero echasteis de menos, poder hacer quickscopes 360 con el arco o haceros un muñeco que se parezca a Borja, es posible que os interese la secuela de otro juego de culto al que en su momento nadie hizo ni p***o caso, por mucho que nos guste a todos fingir que ahora somos superfans de Elite 1. ¿Que quién es Elite 1? Bueno, pues el director, entre otras cosas, de este Dragon's Dogma 2 es un señor que lo mismo se lleva el goti, así que sin que os deis cuenta a nadie, porque en términos de escala, de épica y sobre todo de libertad, todavía no ha salido otro juego de mundo abierto este año capaz de hacerle ni un poquito de sombra. ¿Las pegas? Pues unos temillas un poco feos con los micropagos que acabaron empañando el lanzamiento y el hecho de que ese lanzamiento fue en marzo, que ya sabéis lo que dicen sobre los premios y los juegos que salen a principio de año y de los que ya no se acuerdan y perry en diciembre. Por eso, lo inteligente es jugarlo ahora, para llevarlo fresco y para ahorrarse un 46% del precio, que está muy fresco también. 34 pavos, pa' dentro, pa' dentro, pa' dentro. ¿Os acordáis de lo que decíamos de no calentarse? Bueno, pues igual nosotros nos acabamos de calentar un poquico, porque lo de que no ha salido ningún juego más épico igual habría que comentarlo con el siguiente pepino cósmico de nuestra lista. Tras vender aproximadamente 700 millones de ejemplares, creo que ya es razonable afirmar que Black Meat Wukong lo ha petado que flipas. Y de su receta para triunfar se pueden extraer tres lecciones. Un combate trepidante, un despliegue técnico espectacular y, bueno, que el protagonista es un mono. ¿Y qué haríais vosotros si fuerais, yo qué sé, por ejemplo, un ejecutivo de Warner intentando replicar este éxito? Pues evidentemente ignorar las dos primeras y centraros en la lección más estúpida. Así que, antes de que llegue la avalancha de juegos de acción de altísimo presupuesto protagonizados por animales random, aseguraos de pillar el bueno, porque algo nos dice que igual luego en el evento de Geof nos llevamos una sorpresa con este. La misma sorpresa, por cierto, que te vas a ahorrar mirando el extracto de la cuenta corriente, porque la copia número 700 millones 1 puede ser tuya con un descuento del 22%. Un precio monísimo. Perdón por, es que, bueno, la comedia, ya sabéis, es viernes, salir pronto. Bueno, el tema es que lo de la épica también depende un poco de cómo lo mires, ¿no? Porque quiero decir, ¿qué es más engorilante? ¿Pelear contra un solo golem de piedra, samurái gigante, mitad de un charco de lava, o contra 200 millones de lagartijas ridículas que por separado no tienen ni media hostia? Esa es la pregunta fundamental a la que intenta responder de la manera más contunden de posible Warhammer 40.000 Space Marine 2, la secuela de una franquicia que tras 39.999 entregas sigue manteniéndose tan fresca como hacerle un parry con una motosierra a un tiránido. Es solo una de las mecánicas extremadamente garrulas, pero aún así sorprendentemente elegantes, que propone un juego al que muchos habían tildado de que el software de hacendado de manera un tanto injusta, porque, por un lado es verdad que se parecía un huevo, pero por el otro, en este no hay coberturas, porque la fe en el emperador es toda la cobertura que necesitas, insecto. Total, y un desfase. Gráficos de cagarse, hordas de enemigos absolutamente delirantes y excesivas, y bueno, míralo. Que se os sale un poquito de presupuesto, que os ha gustado lo de petar enjambres de bichos, psicópatas, comunición ilegal, pero buscáis algo un poco más reposado, que queráis un juego igual de violento, pero algo más táctico, más cerebral, más enfocado a ejecutar estrategias de manera impecable. Bueno, pues mala suerte, crack, porque Helldivers 2 es exactamente igual de Gañan, pero multiplayer. Que ojo, con esto no quiero decir, que ya os estoy viendo venir, que Space Marine no tenga multi, lo sé, pero sí quiero decir que no es un mundo online persistente en el que la propia guerra, los movimientos de tropas y los planetas que sobreviven o no a la amenaza de los terminidos se determinan en tiempo real según los resultados de las partidas que juegan alrededor del mundo Helldivers, como vosotros. Y es que siempre es bonito luchar por una causa, ¿no? Y en Helldivers 2 ninguna causa es más noble que la de la superdemocracia. ¿Acaso eres un traidor? ¿Acaso quieres que los bichos amenacen nuestras libertades y nuestro modo de vida? ¿Acaso crees que sus recursos naturales son suyos solo porque estaban allí antes de que llegásemos nosotros? Son todas razones de peso para unirte a la lucha, pero aquí va otra. No perderse el único juego como servicio que ha entendido cómo no dar cringe en el año 2024. Sumarte a la fiesta te sale por 28,79 pavos. ¿Es eso? ¿O esperar al próximo multiplayer que va a sacar Sony? Un hero shooter que dicen que va a estar muy guapo. Pero hay vida más allá de los shooters ultraviolentos basados en dictaduras galácticas con un sorprendente gusto para diseñar armaduras molonas. 2024 también ha sido un gran año para los RPGs y quienes andéis buscando uno de corte oriental con el que quemar 120 horitas así de tranquis tenéis dos opciones. O esperaros al metaforre fantasio que sale dentro de dos semanas y ¡BAM! ¡Me da igual! Toma el link, 26% de descuento para ti por máquina. O adentraros en un mundo incluso más equivoco y marronero. El de los yakuzas con delitos de sangre que por algún motivo son superfans del Dragon Quest y por eso se pegan con la peña que les debe dinero por turnos. ¿Lo creáis o no? Porque si no os lo creéis igual tenemos que hablar también del spin-off que van a sacar de piratas. Este es el argumento real de Like a Dragon Infinite Wealth, la segunda entrega de la subsaga protagonizada por David... Quiero decir, por Ichiban Kasuga que ha llevado la franquicia Yakuza a la senda del JRPG más canónico sin abandonar ni por un momento sus señas de identidad. Es decir, el tono supergrave de mafiosos y ajustes de cuentas mezclado con misiones sobre hacerte amigo de un delfín y sobre adultos que van en pañales de adultos. Yo qué sé, a mí no me miréis. 41% de descuento, 41 pavitos, os sale la hora a menos de 5 céntimos si lo piensas. El tema es que los yakuzas, ya sabéis, la violencia, la droga, las extorsiones, el karaokes... Yo entiendo que igual no es para todo el mundo y por eso nuestro próximo candidato a petarlo en las listas de lo mejor del año es uno de esos juegos para toda la familia que supuestamente compras para jugar con tu hijo, pero luego tu hijo ni lo huele porque llevas una enganchada del 15. Estamos hablando, claro, de The Plucky Squire, el escudero valiente para los amigos, la última joya de la corona de The Volver Digital y una deliciosa vuelta de tuerca al concepto de los Zelda clásicos con una particularidad especial. Que aquí también hay hechiceros malvados y masillas y profecías locas, pero todo sucede dentro de un cuento infantil. Un cuento infantil cuyos protagonistas saben que habitan en él. Una ficción de la que puedes salir y entrar a voluntad para caminar por encima y resolver puzzles andando por las páginas del propio cuento. Así, mezclando la estética de Pocoyo con la lógica interna de una película de Charlie Kaufman, no ha sido demasiada sorpresa que el juego lo haya acabado petando, porque es lo que tienen los soplos de aire fresco que ponen patas arriba tu manera de entender los jueguitos. Además, este sale barato, concretamente a 20 pavitos de nada. Un descuento sorprendentemente tochísimo para un juego que prácticamente ha salido la semana pasada. Otra ventaja competitiva importante de cara a unos goti que probablemente cometan, ya os voy avisando, la injusticia más abominable de todas. Olvidarse de Prince of Persia The Lost Crown, solo por haber salido en enero. Una maldición que el juego de Ubi debería haber sorteado con ese relanzamiento en Steam con el que intentó remontar las ventas hace un par de meses, porque The Lost Crown también es la prueba viviente de que a veces no basta con hacer un juego excelente. A veces es más importante que se llame Assassin's Creed y vaya de vikingos o de ninjas o alguna mierda. Por eso, y porque nos sigue haciendo un agujero en el corazón que uno de los mejores metroidvanias de todos los tiempos no se haya comido un colín, es el momento de mandarle un mensaje a la industria. Queremos más de esto, y sobre todo menos de lo otro. Si el mejor juego que ha hecho Ubi en 10 años no vende, lo lógico es que sigan haciendo lo que llevaban haciendo los otros 9. Así que la responsabilidad es vuestra. No lo hagas por ti, no lo hagas por ahorrarte un 22% por la patilla. Hazlo por la justicia, hazlo por los videojocs. Pero sobre todo, hazlo ahora. Porque es esto seguir esperando al Shilson. Y tengo malas noticias con eso. De verdad. Y es que a veces hay que tener un poquito de visión, porque al final, si hablamos de Gotis, apoyar a proyectos megalómanos como Dragon's Dogma o Wukong es ir a lo fácil, eso lo hace todo el mundo. Aquí lo que da caché es apostar por los juegos modestos que dan la sorpresa. Porque ahí no se puede perder. Si no se come una mierda, al menos tú quedas de entendido y de guay. Y si por un milagro suena la flauta, luego puedes estar tirándote el pisto con esto 10 años. Por eso, si lo que buscáis es una inversión de riesgo, este año os recomendamos meterlo todo a Balatro. Un juego que parece el póker, que se juega con cartas de póker y que se basa en ir acumulando fichas de póker, pero que realmente no tiene nada que ver con el póker, porque realmente es el Slidespire. Un deck builder desquiciado y peligrosamente adictivo que también es de propina el roguelike del año, en un año en el que el género empieza a mostrar signos de agotamiento. Y sobre todo, un juego que no necesita de grandes despliegues técnicos para convertirse en tu nueva droga intravenosa, porque todo está resuelto con un tapete y una baraja de cartas de toda la vida. Bueno, de toda la vida no, porque estaría guapísimo que hicieran lo mismo con el mus y que pudieras meterle bufos a la sota de bastos y todo esto, pero de momento habrá que esperar. Bueno, vosotros no, vosotros no tenéis que esperar porque vosotros os lo podéis pillar por 10 pavitos de nada ahora mismo. Pero todavía nos queda un puesto y ya sabéis lo que toca. Esto es Ahorra como un loco. Y en Ahorra como un loco solo hay una regla. No enamorarse. Quiero decir que la única regla es que en el último puesto recomiendo yo lo que me sale a mí de la pinga. O sea, más o menos lo que vengo haciendo todo el resto del vídeo, pero de una manera especial. Porque sí, amigos, se supone que yo aquí tenía que hablaros del Meta for Re Fantasio, porque va a estar guapísimo y sobre todo porque este lo tienen ya en Instant Gaming, en esto que en la web, mira, otra vez el descuento. Pero esto es una lista de gotis y honestamente yo me sentiría sucio si no la terminara con el verdadero juego del año en mi corazón. Astrobot. También conocido como Hola, tengo un 94 en Metacritica, ¿qué quieres que te gane? Que el juego del Team Asobi es la pirola, pues tampoco os lo voy a explicar ahora porque tenéis ojos en la cara y eso. Y porque si os gustan las plataformas adorables, el control excelso, los gráficos del copón bendito, los misiles directos a la patata y los videojuegos que parece que los han hecho los marcianos, probablemente ya os habréis sacado el platino, pero para los demás. Es verdad que el juego no está en Instant Gaming, pero ¿a quién le importa? Robad, matad, pilladlo de descuento aún al campo, me la suda. Peor aún, pilladlo a precio completo en la PSN. Haced lo que sea, pero jugadlo. Pero vaya, que eso, que yo os vuelvo a dejar aquí el link del Re Fantasio y al sponsor que me diga, ¿eh? Aquí no ha pasado nada. Venga, a suscribirse, a suscribirse a toda la movida. Venga, nos vemos en la próxima. Chao, 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 chao. ¿Por qué ser miembro? Antes lo evitaba y ahora lo busco. La cantidad de gases que genera mi cuerpo ha descendido drásticamente desde que soy miembro. Mi expresión es más como de júbilo. Hacerme miembro es sin duda la quinta mejor decisión que tomé esta semana. Ahora les doy dislike siendo VIP que como que quema más aún.